La abuelita, vamos a empujar a la abuelita como un barquito. No, déjelo ahí, que juegue. Aquí estamos con la abuelita Dora, dándole un plato de reina que se merece, desde Pensilmania Calgas hasta Punta Cana, llegó. Hasta Punta Cana. Guau, como se ven de bonitos. No, que se iba a imaginar la mamá con ese nieto. Aquí vamos con la abuelita Dora, con Cristo, que vamos dándole una vuelta por aquí, por esta isla y vamos a pasar por la isla del pirata Morgan. Vamos a rescatar a la princesa. Está lista para la batalla, abuelita, que vienen los ataques. Aquí ya vamos a pasar a un sitio que se llama el Canal de la Mancha. Este es un canal con muchas aguas. Empiezan a mover el agua así. La abuelita empieza a moverse en ese barco. No lo pude tumbar, Cristo, pero... No, 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 no. Un flamingo. Un flamingo. Un flamingo. Un flamingo. ¿Está un lindo. Aquí sí ya. Mía. Un lindo. ¿Cómo se robó? Sí. ¿Si puede cambiar papá? ¡Mamá! 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 El pelito de los niños, miren. Eso es lo que le está diciendo. Ya llegaste. ¡Ya aquí ya está bien! Aquí vamos con esa reina hermosa. El mejor regalo que me dio es lo que te va a hacer, sí. Y un beso para este niño también. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Abuelita, pide las dos aguas. Y una piña colada para la nuera. Ahí sentada, ahí sentada, no me pare. Ahí sentadita. Ahí, ahí, ahí. ¿Te has visto el voto? Un beso. 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 Hágale ahí. Pídala, pídala. ¿Qué? Sí, como en tierra. Un beso. No se le cuente. Un beso. 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 Está rica, baby Yo creo que es que de aquí no tomas con licor Esta si me gustó sin licor, baby De dulce Está buena Ay, miren a Juan Pablo Está montado en el qué? En el tamingo Como lo honra a uno Con lo que la gente tiene Que no funciona Queda uno aterrado con el poder del Señor Un saludito al mundo Un saludito aquí desde Punta San Cana Estamos aquí disfrutando Y esperamos Repetirlo todos juntos Amén Con mi hija Victoria Andrea Y toda la familia completa Amén Gracias, señora La reina Hola, Lilita Una Victoria Gracias por todo lo que haces Ya pronto nos vemos Y aquí estamos disfrutando con los papás ¿Cómo la están pasando? Delicioso ¿Qué les ha gustado más? Todo, no hay nada malo Todo bueno Aquí hay que repetir la próxima Sí Aquí no, como que queda el voto de todo Vamos a gustar los camellos Los camellos Gracias, Lilita Que Dios la bendiga Victoria, gracias Te amamos mucho Muy pronto Va a conocer los abuelitos En Bogotá, yo creo, o en Pereira Bueno, chao, chao, muchachos Gracias, Lilita Gracias, Lilita Gracias, Lilita Gracias, Lilita Gracias, Lilita